Todo este tipo de acciones solidarias son fantásticas y creo que es lo que más me gusta cubrir, más cuando hay chicos, donde hay una abuela que es la que inició todo esto y bueno, y ahora acompañados por otras entidades que bueno, que es fantástico y que aparte voy a empezar a ayudar yo también porque es como que es toda una gran cadena y un gran círculo. Bueno, por ahí te vemos, te encontramos en accidentes, en conferencias, haces cobertura para los miuras, calculo que sos la fotógrafa oficial también. ¿Es común que vengas a este tipo de eventos así? Sí, sí, voy a otros, conozco otros comedores a donde me acerco anónimamente y también hago una cadena con mis amigas diciéndole, chicas necesitamos esto, aquello, lo otro, después lo llevamos y nada, alimenta el alma dar, pero dar sin que te sobre, porque siempre lo sacamos de nuestros bolsillos, no de lo que nos sobra en casa, eso no sirve. No sirve porque el otro se siente también discriminado y en esto no hay que discriminar, porque nadie está libre de que te pase nada. A mí me llamó la atención que en este caso sea la policía, en este caso la chica de la departamental que organiza esto, es la primera vez en tantas coberturas que uno ha hecho de venir a cubrir y que sea la policía quien se acerque a un merendero a llevar cosas para festejar el niño. ¿Te llamó un poco la atención también? No, yo tengo otro trabajo donde tengo mucha relación con policía, pero el policía por sobre todas las cosas es persona. Bueno, con las inundaciones también colaboraron. Y a veces no lo ven, son personas como cualquiera, tienen los mismos problemas que tenemos todos o más, porque trabajan mucho, muchísimo más que nosotros, que somos de medios y también estamos todo el día en la calle, y el policía está mucho más. Entonces yo lo entiendo, a veces también son personas discriminadas, está bueno que acá hay muchas mamás policías también, y también eso ayuda, y papás policías, porque los que están acá son todos mamás y papás. Entonces, viene el ser humano, más allá de que tenga una función pública, pero yo los veo así, los veo como seres humanos, no como la ropa que llega impuesta.